¿Qué es la cabina de audiometría? Bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos con la inauguración de una cabina de audiometría. Bueno, es un logro, la verdad, haber terminado con esta obra, ya que nos va a llevar a poder hacer al público en general un montón de estudios complementarios que antes no los podíamos realizar. Así que bueno, estamos muy contentos de tenerla acá y también contarles de que los estudios complementarios para lo que es carnet de conducir también van a ser un poco más exhaustivos, ya que con esta cabina se puede llegar a lograr eso, ¿no? Repitiendo lo que dice acá mi dire, estamos felices porque es un gran logro esta cabina zona amortiguada con un audiometro clínico. Esto nos va a permitir no solamente hacer las audiometrías del carnet de conducir, ser más exhaustivas, sino poder extendernos a otras áreas del municipio. Tenemos muchos jardines de infantes, escuelas, donde vamos a poder nosotros abordar los estudios a estos niñitos. ¿Cuál será el horario de atención, no, de esto? El horario de atención es el mismo de siempre, de 7 a 1 y de 13 a 19. La idea es hacer exámenes más exhaustivos. ¿Qué los lleva justamente a profundizar estos exámenes? El equipo en sí, porque antes teníamos un equipo que solamente era un barrido auditivo que le llamamos nosotros. Es como más rápido, es una vía aérea. Con esto podés evaluar la vía aérea, la vía ósea y hacer otros estudios complementarios. Entonces podemos saber con más exactitud cuál es la patología de la persona. Estamos hablando de la inauguración de una cabina audiométrica, en que es el único municipio que la tiene, que viene a reforzar todo el screening médico, el psicofísico que se hace para obtener la licencia nacional de conducir. Entonces de esta manera nosotros, más allá de este tiempo haberla hecho con un equipo de barrido que provee la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se logró poder instalar esta cabina que nos va a dar mayor precisión y no solamente nos va a permitir trabajar con las personas que aspiran a la licencia de conducir, sino también poder brindar un servicio de screening audiométrico muy importante para la comunidad en general. Gracias. 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 Gracias.